Hola, soy Andra Fiorenzano y comenta aquí abajo en dónde preferirías estar. ¿En la escuela del bien o en la escuela del mal? Yo en la escuela del mal, porque cuídense que yo amo a los villanos. Soy lo máximo. La escuela del bien y del mal llegó a Netflix hace unos días y la verdad es que yo desde que vi este tráiler dije, yo quiero hablar de esa película. Se me hacía muy interesante el concepto de una escuela o dos, en donde entrenen a los héroes y villanos de las historias más increíbles y épicas de fantasía y que literalmente no tienes opción. Que es como Harry Potter, que algo como que te ve el alma o algo así y dice, ¿sabes qué? Tú eres malo, ¿sabes qué? Tú eres bueno. Y ya, no hay discusión, no puedes cambiar de escuela, no puedes transferirte. A ver si repruebas como que te desaparecen, que eso está súper brutal. Pero se me hizo muy interesante y yo quería verla y quería hablar de ella. Aparte está basada en un libro. La película está basada en el libro homónimo de Soman Chainani. Son seis libros y yo ya compré el uno, para que no me digan, ¡ay, tienes que leer el libro! Ya estoy en eso, pero de verdad llevo como cinco páginas, así que no va a haber nada de comparación con el libro. O tal vez muy poca, nada más de unas cosas que leí. Pero no se preocupen, no va a ser como, no, es que en el libro pasó esto. No, no, no. O sea, simplemente me gustó la historia y decidí empezar a leer. Bueno, la película ha tenido malas críticas. La verdad es que sí, la crítica no ha sido nada amable con esta película. Tiene un 39% de aceptación de la crítica en Rotten Tomatoes, pero un 78% de aceptación de la audiencia. Mientras que en IMDb tiene un 5.8 de 10, que tristemente no sube a 6. Ha sido elogiada por el cast y por los vestuarios, pero ha sido muy criticada por ser predecible, por ser una película más, por vender en su tráiler un tinte mucho más oscuro de lo que realmente tiene la película y la más común y la que más leí por intentar ser Harry Potter y no lograrlo. Yo sinceramente no le encontré tantas similitudes con Harry Potter, más allá de lo de como que hay algo seleccionador que te pone en la escuela en donde vas. No le encontré tanta similitud. Siento que ahorita estamos en un punto donde es como, ah, magia, Harry Potter. Pasó lo mismo con Winx, que cuando analizas realmente como el material, te das cuenta que es mucho más similar a otras historias, pero simplemente Harry Potter es lo primero a lo que volteamos cada vez que hay magia o un elegido o algo así. Pero a mí no se me hizo tan similar a Harry Potter. Hablemos del cast porque para mí es lo más brutal de la película. Primero que nada tenemos a Sofía Ann Caruso, que es Lidia en el musical de Broadway de Beetlejuice. Beetlejuice es una de mis películas favoritas y si alguna vez han escuchado la canción de Beetlejuice en TikTok, ella es la voz de Lidia. De hecho, pueden buscar clips de ellos cantando juntos y así y simplemente canta increíble. Y actúa brutal esta chava y yo quiero ver esa obra. Gracias. Así que si algún día viene a México, vamos. También tenemos a Sofía Wiley. Así es, las dos se llaman Sofía, solo una con PH y la otra con F. Que es conocida por Zegina en High School Musical, The Musical, The Series. Y aquí interpreta a Agatha. No sé si les dije a quién interpreta a la otra Sofía, pero pues es Sophie. O sea, dos Sofías y uno de los personajes es Sophie. Me pareció muy curioso. Y les voy a decir algunos de los nombres del cast que siento que ni siquiera necesitan que les diga en dónde han aparecido antes. Tenemos a Charlize Theron, que es Leso, uno de mis personajes favoritos y no es que mi favorito de la película porque es la maestra de la Escuela del Mal. Tenemos a Kerry Washington, que es Miss Dovey, que es la maestra o la directora, la decana de la Escuela del Bien. Tenemos también a Cate Blanchett como la narradora. Tenemos a Michelle Yeo como una de las maestras. Tenemos a Laurence Fishburne, que es el schoolmaster. Y yo creo que la persona del cast que más me emocionó ver. Tenemos a Kit Young, que es Jesper en Shadow and Bone, que aquí es Rafael y su hermano. O sea, es los hermanos. Y pues principalmente interpreta a Rafael. O sea, también es el otro hermano, pero pues es como el personaje importante. El otro es como duró cinco minutos, menos. Ahora sí, hablemos de la peli y aprovechando que estamos hablando de Kit Young, hablemos de la primera escena de la introducción de los dos hermanos. Yo sinceramente no hubiera quitado esta escena, pero no la hubiera puesto al principio. Porque siento que al momento en que tenemos esta introducción, sabemos que los hermanos van a causar, o por lo menos uno de ellos, va a ser un punto importante en la trama. Yo hubiera preferido, no sé, que en alguna clase de historia contaran la historia de la fundación de la escuela, o que cuando llegan a las escuelas les contaran la historia de la fundación, sin a lo mejor decir los nombres, y que poco a poco fueran como preguntando o investigando, y se fueran dando cuenta que uno de ellos se corrompió por la magia de sangre, y entonces mató al otro, no sé. Y que Sophie se diera cuenta que al que está viendo en sus visiones, o al que se le aparece, es Rafael, me hubiera gustado más que fuera algo progresivo, a que nos dijeran como, ah, ¿sabes qué? Se pelearon por la magia de sangre. O sea, es como, on the nose. Lo hubieran dejado, pudo haber sido un misterio de todo el tiempo, hasta que al final Rafael se le aparece y le entrega la magia de sangre, dedito a dedito. No sé, o sea, como que para mí fue una historia que pudo haberse manejado diferente, y simplemente no me funciona como introducción a la película. O sea, empezó y fue como, ¿qué es esto? Para mí sí fue demasiado contexto como de golpe, y la verdad es que sentí que íbamos de repente muy rápido, lo cual es súper ilógico para una peli tan larga. Es una película de dos horas y media, y aún así siento que hay cosas que se sienten muy apresuradas, que se sienten muy repentinas. De hecho, de repente fue como, va todo muy rápido. ¿Por qué todo va tan rápido? Lo único que sentí lento, y no fue tanto sentirlo lento, sino más bien sentí muy largo, fue todo lo de Gabaldón. O sea, para mí hubiera sido como, se encuentran, van a la biblioteca, les dicen, se las llevan a la escuela. Tuvo que haber sido más rápido, o sea, como que siento que perdimos mucha historia. Perdimos mucho tiempo en la historia del pueblo. Y fue como, ya, 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 ya de ahí, ya sabemos que ahí no se desarrolla la historia. Sobre la escuela, como que las clases me hicieron chafas, como que se me hicieron muy banales. A lo mejor están ahí para demostrar que la escuela está mal equilibrada o mal balanceada, y es lo que quieren, obviamente, para el final. Pero fue como, ¿neta? ¿Clase para ser bonita? ¿Neta? ¿Clase para ser feo? Se me hizo como de historia de niño chiquito, así como, ay, las princesas van a clase de ser bonita. ¿Qué se hizo? Y la verdad es que sí, sí me molestó, o sea, porque aparte no es una historia vieja, es una historia actual, que en los Evers, las mujeres estén ahí literalmente para verse bonitas. O sea, sobre todo, que para los villanos, sí tienen como clases compartidas todo el tiempo, mujeres con hombres, y que en el lado de los héroes, los hombres se entrenen y las mujeres estén como, mmm, clase de verme una hora en el espejo. ¿Qué? ¿Qué es esto? De hecho, yo creí que la trama de Agatha iba era un poquito hacia ella, o sea, de que neta, o sea, no vamos a entrenar, ¿por qué no podemos ser también nosotros los héroes? Bla, bla, bla. Y no, no, en ningún momento. O sea, yo creí que iba a seguir la historia también. O sea, ven que Sophie tiene un momento que les dice como, no necesariamente tenemos que ser feos para ser malos. Yo dije, ah, pues cada una va a tener como su historia. Agatha diciéndoles como, oiga, no todo se trata de ser bonita y también deberíamos entrenar. Y Sophie diciéndoles como, no está mal querernos ver bonitos. Porque aparte nos lo dicen en algún momento, que la maldad más peligrosa es la que se disfraza de bondad y de belleza y así. Entonces dije como, ah, chance de ir por ahí. Y no. Y hablando un poquito de Sophie, la verdad es que yo sentí como el cambio muy repentino. Tengo entendido que el cambio de buena a mala en el libro es mucho más lento. Y desde el principio te dan muchos indicios, sobre todo, o sea, en el libro, de que no es buena. De que es, tiene muchísima vanidad y no hace cosas buenas. De hecho, es bastante ojéis. Lo poco que yo he leído me llegó como la vibe. Pero aquí sí te la ponen como alguien muy buena. O sea, siento que aquí sí la ponen como alguien que neta es buena. y de repente es como, ah, no, ya dijeron que soy mala, ahora soy mala. Es como, tuvimos dos horas de película para que lo desarrollaras todo muy sutil, a lo mejor intentando encajar. Se iba dando cuenta que sí le gustaban las clases, que sí le interesa, que le gusta el poder, que le empieza a corromper. Pero no, o sea, es una partecita en donde ve la, o sea, como la imagen de Aggie diciendo si es mala. Y ya. Se me hizo muy equis, se me hizo muy repentino, se me hizo que no tenía nada de arco de desarrollo. Y ustedes saben que a mí los villanos que me gustan son los que tienen arco de desarrollo. Entonces fue como, ¿pero en qué momento? Se me hubiera gustado ver cómo se corrompe poco a poco. Cómo va cayendo en el lado oscuro. La peli me gustó como en general, pero hay varias cosas muy particulares que no me gustaron y una de ellas fue el efecto de la magia de sangre. O sea, no me gustó que como que todo el tiempo le está saliendo sangre del dedo. Se me hizo raro. No sé. Y la verdad es que dijeras, híjole, es que tiene muy malos efectos. Por ejemplo, Wings tiene malos efectos, pero no porque el demonio se ve bastante bien y por ejemplo, la mano hecha de peces se vio bastante bien. Entonces cuando sale lo de la magia de sangre y dije, ¿qué es eso? También cuando se derrumba la escuela y salen como bolas de sangre y dije, ¿qué está pasando? Se me hizo muy chafa. O sea, sí fue como, ¿qué es eso? No me gustó el tema de que a los estudiantes que reprobaron tres veces desaparecen, no porque los desaparezcan, o sea, no es como, ¿qué les pasa? Sino porque Agatha está muy angustiada por eso y lo deja ahí bien fácil. Es como, ah, whatever. Nadie más se está preguntando qué está pasando y es como, no pasa nada. ¿Saben? Deje ese tema ahí inconcluso. ¿A quién le importa que sigan desapareciendo niños? ¿Qué más da? ¿Y los papás? O los papás dicen, oh, no era apto para hacer cuento de hadas. No, pues sí, mira lo mejor que sea un pajarraco. Rafa. Y no me gustó el beso de Rafa con Sofí. Es que, él tiene como mil años. O sea, yo sé que en la vida real seguro no se llevan tantos años, pero dije como, él tiene como mil años y ella es una niña y se acaban de conocer. O sea, como que esa parte sí es bien cuento de hadas, pero sí fue como, me dio mucho cringe. Literal, lo acabas de conocer. Es como, claro que sí, seré tu reina. Aparte, cuando todo se pone verde, se ve bien chapa. No sé por qué. O sea, cuando todo se empieza a poner como verde, dije como, parecen mis focos de luz, los que están iluminando. No sé, toda esa escena se me hizo muy cringy. A lo mejor, yo sé que muchas veces es como el feeling que te quiere dar la escena, pero sí cuando se besaron fue como, guácala, 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 guácala. Y no me gustó el final, me gustó como todo lo de la pelea y así, lo que no me gustó fue que regresen al pueblo y ahí les va, ¿por qué? Porque yo creí que ellas iban a ser como el nuevo balance. Así como los hermanos, ellas eran el claro ejemplo de que nadie es 100% bueno ni 100% malo y podían ser el balance entre el bien y el mal y volver como a balancear todo y ahora iba a ser solo una escuela, tipo, lo que pasa en Descendientes. y siento que al momento en que deciden regresar al pueblo muchas cosas quedan inconclusas, como ya se los estaba diciendo, el hecho de que Agatha esté como tan angustiada por todos los estudiantes que desaparecieron y de repente sea como, ya no es mi pedo. Yo ya me voy a mi pueblito, ya me voy a Gavaldón, si quieren seguir desapareciendo gente, dense. Les digo, se me hizo muy similar a lo que pasa en Descendientes que es como, no, es que podemos estar en una misma escuela y nosotros hacer nuestro propio destino y es como, sí, pero ellas eran el más claro ejemplo. ¿Por qué no dejarlas en la escuela? No sé, ¿por qué no dejar que de repente regresen a su pueblo? pudieron haberlo solucionado mejor a decir, estuvo linda la aventura, ya nos vamos, adiós. Y la verdad es que les digo, muchos la compararon con Harry Potter, pero para mí definitivamente me recuerda muchísimo más a Descendientes y a Once Upon a Time. De hecho me ha recordado tanto a Descendientes que busqué la fecha de publicación del libro, pero salió en 2013 y Descendientes salió en 2015. Entonces chance, tomaron la idea Descendants de este libro, no sé. Pero sí, a mí lo que me hubiera gustado sobre todo, considerando que la estoy comparando con estas dos historias, es conocer más de dónde vienen los otros personajes. O sea, cuando dice uno de ellos, es que yo soy el hijo del Capitán Garfio y la hija de la mala de Blancalía. Así dije como, nos hubieran dicho de dónde son todos. O sea, esa historia para mí estaba súper interesante y tampoco la exploramos. O sea, los personajes secundarios sí están bien rezagaditos. Y el hijo del rey Arturo, Tedros, es lo mismo que el príncipe de Descendientes, bueno, después el rey, que es el hijo de la Bella y la Bestia, es como, oh, ay, no sé, no debería estar más guapo. Es que Tedros no se me hizo como, oh, wow. Claramente la película deja la puerta abierta para una secuela, son seis libros, así que seguramente podríamos tener, si a esta le va bien, una siguiente película. Ustedes saben que yo amo las series, pero no por eso me gusta ver todo en formato de series. También disfruto mucho las películas y muchas veces, como sabes qué, no quiero algo de ocho capítulos, quiero algo de hora y media, dos horas y ya. Pero siento que esta película hubiera funcionado muchísimo mejor, o más bien esta historia. Como una serie de siete u ocho capítulos, ni siquiera tendrían que haber sido tan largos, tipo media hora, cuarenta minutos, hubiera funcionado muy bien y hubiéramos tenido un mejor desarrollo de los otros personajes, o sea, de los personajes secundarios y sobre todo de las tramas tanto de Agatha como de Sophie, porque siento que muchas veces se siente como que Agui solo existe para cuidar a Sophie y eso no me gustó y me hubiera gustado, les digo, ver como todo con Sophie un poquito más sutil, o sea, como más lento, más progresivo, ver más de las cosas. Se llama La escuela del bien y del mal y tenemos muy poca información como de las glases que toman y este tipo de cosas, entonces sí me hubiera gustado que desarrollaran cosas de una manera mucho más larga, como por ejemplo ese como juicio que tienen para encontrarse en el bosque, porque según yo el trial by tale que debe ser como juicio por cuento, me hubiera gustado también ver como una versión mucho más extendida de eso y no se logra en una película, o a menos que sean dos partes, pero se logra mucho mejor en una serie. Y una serie nos hubiera dado la oportunidad de ver realmente el cambio de Sophie, no solamente interno, sino también externo y no solamente de repente cada vez se ve más fea, que también siento que ese maquillaje se veía un poquito fake y ver también a Agatha hacer un cambio, que les digo que a mí eso es lo que me molestó. Agatha me cayó muy bien, es un personaje muy carismático, la actriz es muy buena, todos son muy buenos, pero les digo que siento que muchas veces como que su historia se desdibuja nada más para proteger a Sophie. Hola, hermana, haz algo. A pesar de todo esto que les acabo de decir, la peli en su totalidad, digamos así, o sea, como un todo, no por partes, se me hizo entretenida, me gustó mucho el concepto y me dejó con esta vibra como de quiero saber más y justo por eso decidí comprar el libro porque dije, me gustó mucho la idea, me gustó mucho el concepto y sí, tal vez me recuerda a otras historias como de fantasía, de young adult que he leído y me gustan, pero dije como quiero más, quiero más, quiero más porque esta peli me dejó como como que solo fue una embarradita por encimita y yo quiero saber más, quiero contexto de este mundo y lo compré y luego vi que eran seis y fue como que he hecho con mi vida, pero bueno, no los tengo que acabar para mañana, no, o sea, autocontrol. Es una película larga que de alguna manera deja cosas inconclusas y otras se sienten muy rápido, definitivamente no es la siguiente Harry Potter que yo siento que no estaban pretendiendo serlo, pero sí creo que pudo haber sido como descendientes a lo mejor para un público más grande o para el público que ahora ya creció y que en su momento vio descendientes que yo sé que a mí no me tocó, lo vi por mis primas. Ya saben, pero como con un tinte un poquito más oscuro, sin canciones y así y tampoco lo logra al 100%, o sea, para mí la historia era muy interesante, el concepto era muy interesante y no logra crear ese mundo que te enganche, que digas como wow, se me hace una peli palomera y seguramente para la audiencia teen funciona muy bien y está cool, no sé si la volvería a ver así de que ay mañana porque me encantó, pero definitivamente en algún momento la podría volver a ver sobre todo si viniera una secuela diría como voy a volver a ver la primera porque me gustó y quiero refrescarme la memoria y ahora ya puedo ver la segunda. Les digo, en general me gustó, es una peli a la que regresaría, pero tiene fallitas. Cuéntame, ay bueno no, ¿saben qué? La volvería a ver ya que acaba el libro, sí, o sea, si tiene una secuela la volvería a ver pero ya que acabe de leer el libro definitivamente la voy a volver a ver para poder decir como esto no, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bien mamoncita yo. Cuéntenme ustedes qué opinan de la escuela del bien y del mal, ¿les gustaría ver una secuela? ¿Les gustó la película? ¿No les gustó la película? Cuéntenme qué opinan. Ya estoy leyendo el libro, no necesito que me digan es que no entendiste nada porque no leíste el libro, ya lo estoy leyendo. Si en algún momento digo puta no entendí nada porque no leí el libro, yo se los cuento. Pero no se preocupen, ya lo estoy leyendo. Ya. No me juzguen. Mejor cuéntenme si ustedes leyeron el libro, si les gustó, si no les gustó, si es una buena adaptación, si para ustedes no funciona. Déjenmelo todo en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí. No olviden activar la campanita para no perderse ningún video. Suscribirse al canal porque ya cada vez estamos más cerca de los 100 mil suscriptores. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Compartir este video con sus amigos. Muchísimas, muchas, muchas, muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Adiós. Hoy no vamos a tener bloopers o tal vez sí después de esta breve interrupción. Pero aquí abajito hay un corazoncito con un signo de pesos que es el súper gracias. Que estoy considerando empezar a activar porque en ese botoncito ustedes pueden dar donaciones por video. Y la verdad es que me ayudarían mucho porque la vida independiente me sale muy cara. Entonces voy a pensar cuáles pueden ser los beneficios. Por ejemplo, Linda tiene productores ejecutivos y así. Entonces déjenme pensar cómo podríamos hacerlo. Pero por aquí está el botón mágico. Así que si quieren apoyar a su mil de servidura, pedir alguna, pedir algún video y que yo los peleé más. No, no es cierto. No, pero si quieren apoyar al canal, si les está gustando lo que ven, ha sido un... toda una cosa complicada esto del nuevo canal e independizarme y así. Así que, pues si quieren, ahí está el botón. Y si no pueden, no se preocupen con que compartan los videos, compartan el canal, no salten los anuncios. con eso, con eso me dan de comer. Se los prometo. Los quiero mucho. Muchas gracias por quedarse siempre hasta el final de los videos. Los TQM. Adiós. ¡Suscríbete al canal!